hola qué tal muy buenas tardes o días son las 11 y media estoy por grabarles muy temprano y pues quiero aprovechar este pequeño momento que tengo les quiero grabar un maquillaje usando pigmentos estos de bisú ya saben que ahorita son los que ando usando mucho porque casi no los ocupo y pues los tengo que usar para que no se vayan a ser feos no sé igual y duran mucho tiempo pero ahorita que traigo esta blusita me acordé de este pigmento y se los quiero recrear y pues les doy la bienvenida a todas las personas que van llegando y quienes a quienes no me conocen mi nombre es erica espero que se queden a ver este vídeo y que si les gusta el contenido pues no olviden apoyarme y suscribiéndose activando la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un vídeo youtube les notifique y así vayan a verlo y pues ahora sí sin más vamos a comenzar con este maquillaje y voy a tratar de hacerlo rápido así que les voy a ir mostrando los productos que voy usando y así para terminar rápido chicas para que no se aburran pues ya me apliqué mi primer yo me lo pongo en todo el rostro porque soy de piel grasa me voy a arreglar mi ceja con este producto de tango que igual ya me lo quiero terminar porque ya tengo bastante tiempo con él vean como ya lo tengo entonces si voy a estar ocupando este en tono negro para arreglarme la ceja rápidamente los voy a acercar espero que no se asusten para que puedan ver mejor y disculpen todos mis deditos pero es crecimiento que tengo que este no siento que si le pongo fiel a mi cabello me lo voy a dejar muchísimo voy a tener que aplicar muchísimo para controlarlos porque mi cabello es muy rebelde entonces pues así como que no y pues rápidamente me relleno mis cejas déjenme decirles este producto lo encontré en el centro hace dos años y cuando empezaba con esto de lo de mi canal y de hecho el segundo vídeo sale en el de mi rutina de maquillaje sale este producto y pues es bastante bueno para arreglarse sus cejas es un producto muy muy bueno y ahora con el spoolie voy a arreglarme las cejas para que queden mejor acomodaditas mejor definidas porque hoy no me lo hago las tengo todas para allá y para acá entonces ahora si vamos a retirarlas bien y pues yo las relleno con negro porque obviamente mi cabello es negro no me las pongo de café ni nada porque pues no es café mi cabello es negro entonces así no lo traigo teñido así es mi cabello chicas porque luego me preguntan te teñiste cabello no mi cabello es así negro negro si me lo llegué a teñir ustedes lo saben y han visto mis vídeos donde les muestro mis looks ya tiene mucho tiempo ese vídeo pero si ya tiene todo un año año y medio que no me he teñido mi cabello y pues ahora si es que me quito uno que ya está muy medio y crecido y pues ahora si vamos a estar ocupando sombra blanca que va a ser esta como sombra de transición en mi párpado para hacerles el maquillaje chicas y pues así en todo mi ojo esta me encanta porque es una paletita en la que trae las ceras y los colores de la ceja ya sea café, claro, oscuro y en negro y pues es bastante útil y trae aparte la sombra negra y la sombra blanca estas yo las he llegado para maquillarme aparte también de mis cejas la blanca pues mis ojos voy por el otro ojo chicas y regreso listo, ya me apliqué los dos ojos ahora voy a cortar mi párpado voy a hacer un cut crease voy a ocupar este corrector para hacer mi cut crease porque quiero que se pegue bien el pigmento así que voy a estar ocupando también esta brochita que es plana antes que me la busco espérenme, espérenme esta esta para cortar mi párpado y ahora sí acá está el corrector y me lo voy a hacer hasta la parte de aquí y ahorita me arreglo lo de ahí del rabillo del ojo hasta el final voy a aplicar el pigmento es este tono vean muy hermoso por cierto ahora espérenme déjenme doy unos golpecitos para quitar el exceso y ahora sí vamos a aplicar el pigmento ya quedó vean bastante bonito ahora vamos a aplastarlo bien para que quede listo ahora voy con el otro ojo chicas y regreso y pues listo ya está en los dos ojos ahora voy a aplicar el delineador que es este este me está gustando bastante porque es indeleble que creen que no se corre ni nada es muy 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 bueno es de labón y este se aplica fácilmente chicas y ahora voy con el otro ojo chicas y regreso y pues listo chicas ahora me voy a aplicar mi delineador digo me voy a enchenar las pestañas y me voy a aplicar las pestañas si quieren una máscara prueba de agua esta de abón es bastante bastante buena chicas voy a maquillar mi rostro chicas y ahora si vamos a aplicar de delineador en la parte de acá abajo bueno de corrector es este mismo para iluminar los ojos no más que ya le queda poco por eso yo me lo quiero terminar y en la parte de aquí yo lo aplico también y ahora si vamos a difuminar con la esponjita yo ocupo esta y pues ahora si vamos a difuminar muy bien me pinté mi ceja ay 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 todo por ponerla muy arriba o en el caso es que ya me lo apliqué así déjenme paso esto listo y ahora vamos con la de aquí abajo y ahora voy a estar usando de base esta la de guan de oriflame no sé si ya la conocen y déjenme le pongo más potencia a esto para que vean mejor porque si no no se ve nada listo ahora sí y vamos a aplicarla en el rostro esta es de cobertura ligera y pues para un maquillaje muy natural si no les gusta tan tortudo de hecho me gustó más esta base que la de la color box esta me gustó más porque como que tiene mejor cobertura y pues ahora sí vamos a difuminar chicas y con esta vamos a acomodarla y de hecho es este pues entre cobertura ligera y media porque si te pones bastante si te cubre muy bien tus imperfecciones vean y no se no se oxida no cambia de color la base del color que tú pides es el color que te queda no se oxida la base eso sí se los aseguro chicas que no se oxida y ahora para fijar voy a ocupar este de banana de SFR color voy a fijar con este mi maquillaje yo lo aplico así me lo pego aquí en la cara me lo aplico más en las mejillas la frente la nariz y la barbilla porque es lo que más 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 me duda chicas por eso como que luego me choca porque hay este maquillaje que me hago bien padres pero por el sudor de mi cara por mi producción de grasa no hombre luego no me duran por lo mismo de mi problema de piel grasa y entonces vamos que enloquece como se dice en lo que se hornea como le dicen me siento como panquecito en lo que se hornea vamos a aplicar el contorno que es este ya saben viene en mi canasta mensual de septiembre no de octubre perdón vamos a contornear esta me encanta porque es muy buena lo más así lo más lo más que se pueda ya saben el contorno va de lo de aquí del oído a la parte de aquí pero hay que difuminarlo bien ya cuando me aplique el polvo bien para difuminar bien el horneado también ya me voy a acomodar bien eso yo así como que todavía lo barro y ahora en el contorno del rostro así y ahora vamos a aplicar bien el polvo vamos a difuminar bien el polvo traslúcido chicas para que no nos quede tan feo el rostro es que lo estoy y este con cericia aquí bien 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 y vean ya no se nota mucho lo café del contorno ya se acomoda bastante bien en tu rostro ya tengo marquitas de mis interfecciones porque ya me están saliendo mis barritos mi periodo de ese difícil se acerca por eso y ahora déjenme arreglo mi ceja porque le había caído encima base con mi spooling vean nada más me quedó bien y ahora vamos a estar aplicando el rubor que va a ser este el tono siena eso no como es este el tono siena y vamos a estarla aplicando con esta brochita bombocha y ahora si listo en la frente tantito y la nariz y ahora vamos a aplicar el iluminador que va a ser este igual el tono 02 el de bisú yo tengo de los de la presentación anterior no de los nuevos y lo voy a estar aplicando con esta brochita que tanto me gusta yo lo aplico en forma de L así y la parte de aquí así ya sabe cada quien lo aplica como sabe ahora vamos a difuminarlo bien con el dedito para que no se vea muy tortota en la parte de aquí de mi hueso es donde yo lo aplico hacia arriba igual desde aquí mi nariz en lo de aquí del arco de cupido y me voy a aplicar en mi lagrimal en el lagrimal este bonito tono de iluminador y me voy a aplicar en el hueso de mi de mi como se dice en la parte de aquí de mi hueso de mi ceja también me voy a aplicar iluminador así vean como se ve bien bonito encima del blanco vean el iluminador ahí se ve y ahora sí voy a aplicar mis pestañas chicas de labial voy a estar usando a ver qué tal este no lo he usado es de NYX vemos qué tal se ve de delineador para labios voy a usar este este tono y ahora sí así y voy a aplicar de labial este vean es un hermoso rosa listo y ahora voy a aplicarme las pestañas y regreso chicas y pues listo chicas lo último que me apliqué fue este en la parte de la marca de agua de mi de mis ojos y pues les voy a acercar mi rostro para que vean el maquillaje de tomos les voy a estar dejando unas fotitos al final para que vean ya que vean estoy grabando con el aro pero aún así se ve como que amarillo o naranja así que disculpen y pues vamos a ver les voy a acercar mi rostro para que vean bien el maquillaje y pues este es mi maquillaje usando pigmentos de bisú estos el tono 2 es un bonito verde aqua de nss y pues eso sería todo por el video de hoy chicas espero que les haya gustado este video si es así les pido que no olviden regalarme su lindo like que no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un video youtube les notifique y así vayan a ver los videos y para que no se pierdan ningún video y pues los veo en un próximo si dios lo permite les mando muchos besos y no olviden comentarme que les pareció este video si quieren reseña de algún producto de los que utilicé igual me lo dejan en los comentarios si quieren ver más videos de maquillajes usando productos de los que tengo y pues los veo en otro video les mando muchos saludos muchas bendiciones y hasta la próxima adiós